Baja el telón dentro de mí Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mí Con mi corazón combina Nada cambió Todo está allí El tiempo lo cuidará Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Música 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 Música